Vemos ahora este magnífico duplex en el barrio López de Gomara. La propiedad consta de cinco ambientes divididos en dos plantas. En planta baja se encuentran el living, cocina comedor, toalete recepción, hermoso patio revestido en cerámicos, garage doble con lavadero y quincho incorporado. Mediante una sólida escalera revestida en madera, accedemos a planta alta, donde se ubican los cuatro dormitorios y dos baños. Alta calidad en construcción, paredes sólidas de 30 centímetros de espesor. Consulte.